Nos vamos a la provincia de Valverde, donde el tribunal colegiado de esa localidad dictó 20 años de prisión contra un hombre que abusó sexualmente de su hija menor de edad. El expediente establece que la menor tiene actualmente 14 años y que su padre abusaba de ella desde que tenía 9. Juan José Rodríguez nos trae los detalles. Gracias, Estudios. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Condenan a 20 años de prisión al señor Pedro María González Corona, conocido como Papo Agua, luego de estar siendo acusado de violar a su propia hija. El hecho ocurrió en el Distrito Municipal de Guayacanes, por lo que familiares de Papo aseguran que este es un preso político. Como podemos ver, nos damos cuenta otra vez como el poder puede contra la honestidad, pero esa él no la va a pagar porque él no la debe. Ese, esos 20 años, él no lo va a pagar. Y tú sabes que tiene las, oye, tú tienes culpable en tu casa, vieja sinvergüenza. Esa no la voy a pagar. En otro orden, en el Distrito Municipal de Maizal, en la comunidad del Beucal, piden justicia por la muerte del joven Jesús Leonel Colón. Los municipios acusan a la policía de Laguna Salada de propinarle golpes que lo condujeron a la muerte. Yo quiero justicia por Leonel, o si no, no se sabe lo que va a pasar. Y yo acuso a la policía, principalmente regalado. En ese mismo orden, los familiares de Jesús Leonel Colón, presentaron querella formal en contra del mayor Jiménez Regalado, quien se presume fue testigo de la brutal paliza que le provocó la muerte al joven antes mencionado. Jiménez Mayor Regalado, después que le propinó la paliza a mi hijo. Entonces yo vine hoy aquí a ponerle la denuncia, porque le traje que era el que andaba en la noche con él. Cambiando de tema, se quejan por la mala distribución de apartamentos. En la comunidad de Maizal denuncian que de los 64 apartamentos construidos, no queda uno para la comunidad, porque los mismos ya están repartidos a personas que residen en el extranjero y altos dirigentes del gobierno. Aseguran que los terrenos pertenecen a la comunidad y que la condición en que ellos viven es delicada. No se ha tomado en cuenta de nada. De nada. Y ya ustedes saben que están repartidos todos ya. Sí, según el partido de ellos callados, eso se lo han repartido ellos. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias Juan José desde la provincia de Valverde. Gracias.